En Santa Catarina, lo nuevo es trabajar, desde la calle, del lado de la gente. Lo nuevo es hacer más con menos, sin robar y sin corrupción. Lo nuevo es construir grandes obras, traer enormes inversiones, más empleos y oportunidades para todos. Lo nuevo es hacerle la vida más fácil a la gente, es escucharte, actuar y resolver. Es hacer posible lo imposible, porque las tres cosas más importantes en la vida son cumplir, cumplir y cumplir. ¡Que siga lo nuevo! Jesús Nava, candidato a alcalde de Santa Catarina. ¡Que siga lo nuevo! Movimiento Ciudadano